¿Hay alguien de quien nos saque? ¿Tu desaparición? Acá tengo la respuesta. Si quieres la podemos ver en BH o esperamos a que la den en vivo por el noticiero. Lina, tiene que ver el noticiero. ¿Qué pasó? Pasó algo terrible. Venga, lo voy a estar viendo. ¿Y salgo de Santiago? Venga. ¿Qué pasó? Venga. Según la policía de Miami, en este terrible incidente perdieron la vida. Bernardo Puerta, sus hijos, Roberto, María Cecilia y Santiago. Perra desgraciada, suelte a mi novio. ¡Suéltalo, desgraciada! ¡Sálcana! ¡Sálcana! ¡Me está cogiendo a mi novio! ¿A mi bandi se la comieron los cocodrilos? Esta vaina de Mastrofeller con él en Miami. Yo entiendo que lo que más quisiéramos en la vida sería que Santi no estuviera muerto. Pero si estuviera vivo, ¿por qué tendría que esconderse? Se haría sentir. Todo ha sido raro. La noche que Santiago vino a traerme los anillos estaba rarísimo. Y esa señora que tú ves ahí no es parte de ninguna agencia de viajes. Es parte de la fiscalía y nos tienen que mantener vigilados todo el tiempo antes de que nos saquen de aquí porque puede ser todo muy peligroso, mi amor. Y también el día que lo seguí estaba reunido con un agente de la fiscalía. Después me dijo que estaba buscando un trabajo y yo alcancé claramente a leer los labios del papá cuando dijo... Este señor alias El Ques montó la organización fundamentada en la compra de armas y en el lavado de dólares. No, pero es que eso lo único que comprueba es que desafortunadamente mi papá tenía la razón cuando dijo que el papá de Santiago estaba metido en cosas raras. Eso no quiere decir que Santi esté vivo. A mí me parece muy extraño que después de toda esa información Santiago me proponga matrimonio y después se desaparezca así como en un supuesto accidente. No, esa gente hizo que nos comiéramos ese cuento. Y hemos llorado y llorado sin preguntar bien. Yo quiero ver el cadáver de Santiago. ¿Me va a acompañar? Pues sí, a las que sea. O sea, tiene toda la razón en dudar. Todo esto está demasiado extraño. ¿Por dónde quiere empezar? Voy a pedir la autorización para la exhumación de un cadáver. ¿Por qué no deja pensar en la banda y miramos más bien a ver cómo nos salimos de acá? Nos deben estar buscando como locos. Yo lo que quiero es saber qué pasó con la banda y ella estaba con nosotros y no se escapó. La agarraron. Es claro que la agarraron, la agarraron con la carga. Eso es fijo. ¿Pero qué pasó? ¿Están en la cárcel? Pero es que usted no leyó lo que dice la prensa. ¿Ah? ¿No leyó lo que dice ahí? Que se voló con puerta para Miami y se la comieron. Los cocodrilos. ¡Que no, maldita sea! ¡No! ¡Ella no se pudo haber ido con puerta! ¡No vi qué puerta me entregó a mí! ¡Ella nunca, nunca se iría con alguien que me entregara! ¿Y qué tal que ella se haya sentido como desprotegida? Y como usted se la otorgó a puerta para que se la cuidara, se la aprovechó y se la llevó. ¡Pues sí! ¿Pero qué pasó? Que se la comieron los cocodrilos. No diga más imbecilidades, canel niña. Se imagina, se me anteo en quete que se dieron cuando empezó a ocho cristianos. No dejaron sino los huesitos, pero de carro. ¡Cállese, estúpido! ¡Cállese! Se me fue la mano en esa última paliza que le di. Pero es que ella, es que ella se porta como una grilla y cuando se porta como una grilla yo tengo que corregirla. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Corregir! ¿Sí o no? Pues claro que eso es lo que le toca hacer. Y lo hizo correctamente. Es que esa bandida es como muy... voluntariosa. A mí no me importaría. No me importaría perder todo lo que tengo, Peu. Pero no a ella. Esa mujer es lo que yo más quiero en este mundo. No, Richard. ¿Y usted no ha pensado que de pronto, de pronto... a la bandida... no fue que le haya tocado irse a las malas con ellos ni que le tocó tomar esa decisión porque no era más remedio, sino porque... porque formaba parte del operativo? ¿Usted por qué le da tantas vueltas a todo, Karenina? ¿Qué es lo que me quiere decir? Explíquese. Pues que ella estaba en el operativo nosotros, pero qué tal que de pronto... estuviera de parte de los otros. Mejor dicho que puerta de ella se voltearon para entregarnos a nosotros dos. ¡Es súper magnífico, la tiene! ¡Y la juega! ¡Y va a dar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y todo es tan injusto! Yo lo único que necesitaba era tiempo y sé que termino casada con Juan Esteban, ¿no cree? Pero les dio por inventarse ese cuento de los cocodrilos y que nosotros estábamos muertos. Pues claro, él perdió toda ilusión de volverme a ver. Y le dan tremendo papayazo a Carolina que es una zangana y se le tira en plancha preciso en mi entierro. ¿No le parece muy injusto? ¿Y es que usted qué? ¿No habla nunca o no me quiere hablar a mí? Es... Es que no tengo nada que decirle. No, pues de lujo. ¡Me tocó un mudo! ¿Para qué aceptó venirse a un programa de protección de testigos y con usted no corren ningún peligro? Por si no se ha dado cuenta, aquí vamos a permanecer mucho tiempo juntos. Así que aquí le va a tocar hablar o le va a tocar hablar. Yo... Necesito que vengan todos, por favor, acá. Necesito hablar con ustedes sobre lo que viene acerca de este proceso, por favor. Como parte del programa, ustedes muy pronto van a ser trasladados a otra ciudad. Se les va a asignar un lugar digno para vivir y también se les va a dar un aporte mensual para que puedan vivir bien. Los mayores de edad también van a tener un aporte mensual mientras se les consigue una ubicación económica. Y ustedes, jovencitos, cuando pase el nivel de seguridad, van a entrar al colegio. Y ustedes dos, si quieren, pueden seguir sus estudios universitarios. Eso, perfecto. Eso me parece muy bien. Porque nosotros ya cumplimos con nuestra parte, ¿no? Y... ¿Cuándo nos van a dar la platica? ¿A qué ciudad nos van a trasladar? Bueno, realmente no me importa dónde sea con tal de que me den comodidades. Bueno, eso ya lo sabremos a su debido tiempo. Pero ahora quiero que me ayuden en algo. Quiero que hagamos un ejercicio de proyección, ¿les parece? Ay, no, qué jartera. ¿Ahora nos van a traer tener con una peliculita? Evítese todo el show y díganos de una vez de a cuánto nos va a tocar. Y con critica. Si usted no quiere participar, pues no participe. Pero por favor, déjeme terminar, María Cecilia. Quiero que todos dejen volar su imaginación y me digan cómo se proyectan. Cómo se proyectan en esta nueva vida. Cómo se ven en seis meses. Y por favor, quiero que sean muy concretos con sus deseos. Pues eso depende de cuánta plata estamos hablando. ¿No le parece? Bueno, digamos que no se limiten con el tema del dinero. Piensen y deseen lo que quieran. Oiga, niña. ¿Usted está segura? Sí, es un ejercicio. Así que dejen volar su imaginación sin límite. Déjeme cuenta. No le entendí lo de su novio y los cocodrilos. Mi novio fue una de las víctimas de los cocodrilos de Miami. ¿Usted ve las noticias? Bueno, él fue una de las víctimas. Yo ya averigué y me dijeron que acá me daban la autorización para exhumar el cadáver. Una solicitud como esa requiere ser presentada por un familiar. O de lo contrario, deben tablar una demanda. No, pero es que yo prácticamente soy familiar. Yo viví con él cuatro años. Y el día que se murió nos íbamos a casar. Y yo iba a ser bailarina, pero mire dónde estoy moviendo la cadera. El siguiente, por favor. Y yo iba a ser bailarina. Estúpida. Y detesto a la gente resentida. Oiga, ella dijo que necesita la firma de un familiar, ¿sí o no? Vamos a conseguir eso. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Supuestamente todos se desaparecieron en el accidente. Reconozco a alguien que no murió ahí. Nos puede ayudar. Venga, vamos. No. No, 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 no. ¡Y no! ¿A usted cómo se le pudo ocurrir que una embrota como esa me va a dejar a mí por ese gusano? Denme una razón. Una sola razón. ¡Una sola! Por la cual ella me va a dejar a mí por esa babosa. Venganza. Usted la molió a palo hasta que a ella le llenó la copa. Es que la última vez la dejó como un monstruo, hermano. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella siempre me perdonó. Y las reconciliaciones eran perfectas. Yo la llenaba de regalos y de plata. ¿Y qué tal que el Puerta le haya ofrecido regalos y plata, pero sin cascarle, ah? ¿Qué tal? Plata, puerta. ¿Pero con qué plata, imbécil? ¿Con qué plata? La casa de Puerta es mi casa. El carro de Puerta es mi carro. La puerta de Puerta es mi puerta. Con su platica. Acuérdese que él se la manejaba. El hombre dice, no, yo me puedo quedar con esta hembrita y con esa platica. Y él sabe cómo manejar a las hembras sin cascarles, ¿ah? Y ella, de boba, no tiene ni un pelo, mi hermano. ¡Perra! ¡Perra, maldita perra traidora! ¡Perro traidor! ¡Perro traidor! Puerta, voy a acabar con él, voy a acabar con todo. ¡Voy a matarlo! Le va a dar un ataque, hermano. Además, ya están muertos. ¿Usted es que es huevón o qué? ¿Muerto de qué? ¿Muerto de qué?